cómo estamos amigos galleros aquí su amigo martes con usted pues aquí estamos sacando a solear un rato los asilitos cruzados como ven aquí unos son asiles con go otros con cabeza redonda aquí estamos mostrando un lote de los asiles plumbers qué chuladas son estos animales es una chulada y este vamos a seguir sacándolos este nos están dando buenos resultados nos están gustando sus asilitos cruzados con los dos con los con los cabezas redonda también tenemos unos cruzados con los bichos otros con lazy y pues muy fino se está disponible para si te ha interesado la pluma que mostramos está disponible y también ahorita que mostramos el lote que mostramos también hay unas cuantas disponibles las que quieran estas son otro lote aquí de asiles plumbers que tenemos en la cría que vamos a usar esta temporada con este asilito este asilito me salió muy chiquito y me gustó pues me gustó está chiquito el canijo está bueno para las gallinas grandes aquí tenemos una polla penny un pollo plumber de los oscuros acuérdense amigos que al plumber también le salen los plumber oscuros por la razón que esa sangre ya tiene ya los plumber así es como los hicieron ya con el asil y todo eso aquí tenemos mi gallina la mera mera gallina aquí de la gallera de las cáguas muy fin esta gallina aquí estamos mostrando uno de los gols de los gols guajacos de los mojón y gols aquí está otro par de los gols alimonados como ven aquí muy finos amigos pues ahí comenten a ver díganme lo que piensan de esos animalitos este todo estos trabajos que hacemos nosotros de tratar de mantener los animalitos al 100 este y queremos compartir estos vídeos con ustedes para que pues miren nuestro trabajo verdad lo que hacemos con los animalitos dedicamos el tiempo a los animales les damos su mejor comida ahorita si miran todo el vídeo vamos a mostrar la comida que damos nosotros que viene siendo la high octane y nosotros le damos todo el año completo la damos está poquita cariñosa pero este ahí están viendo los resultados los animalitos ir a la pluma bien brillosa bien bonita la pluma verdad y pues mucha gente me pregunta cómo hago es cómo es la razón que tenemos la pluma así pues todo se requiere su agua limpia sus vitaminas su comida la más mejor que se pueda verdad y pues también se cuidan durante de la pluma se les agrega poquita poquita más proteína como les he mostrado en otros vídeos y este no se nos olvide suscribir a nuestro canal amigo para este fin de semana vamos a dar este sardines como pescado mixteado con su comida a los sementales para darles proteínas ya para alistarlos para los lotes para empezar a poner ya los lotes juntos para qué pues piensen a estar con sus gallinitas era con las damas este es uno de los goles este también nosotros de los goles aquí lo tenemos con una gallina clare con una gallina claret este así vamos a sacar con gallo go y gallinas clarets y pues si amigos este esto los que estamos mostrando aquí estos dos son los que tenemos ahorita en la cría y pues con unos animalones muy finos muy mucha casta muy bonitos animales aquí vamos a mostrar otro con otra gallina clare y pues vamos a sacar así vamos a sacar varios go con clare y pues todavía tengo mucha gente que me pregunta que qué son los goles que son los clarets los clarets los goles es una línea vieja ya muy vieja que la tenía el señor harbert y pues éste son líneas del oaxaco son oaxaco y pues la mera verdad que estos animales me gustan mucho y pues vamos a seguir continuando sacando aquí en la gallera aquí estamos mostrando uno de los tenis que vamos a cruzar con una gallinita aquí que ven aquí a veces la miran ahorita y pues sí amigos este estamos muy orgullosos de estas líneas como el de monsignor aquí está uno de los clarets de los clarets de los clarets de los de Howard y fíjese que la mamá de este animalito que ven aquí era así chocolate así como los chocolate pues y de repente se hizo pinta y luego si miran que el gallo también hay vaira si quiere ser pinto a ver si no se me pone todo blanco verdad verdad porque si ha pasado así yo he visto que líneas del Howard se han sido blancos pues con el tiempo de este plumber está disponible para si alguien está interesado que en un plumber y aquí están los goles retintos que también fueron agarrados del señor del Howard y pues a ver amigos ahí comenten déjame un emoji de dónde son déjenme un emoji para saber quién y quién mira nuestro canal verdad y también este pues más que nada déjenme saber de dónde nos ven de dónde nos miran de dónde se radican así para mandarles saludos a donde están verdad nosotros somos de León Guanajuato mi familia es de León Guanajuato y pues allá estuvimos hace poquito ahí en la feria y pues nos fue muy bien en el primer lugar ahí en la feria y pues como les digo amigos dejen de dónde son a ver de dónde nos visitan de dónde nos ven todo eso amigos y pues ahí espero que les haya gustado el vídeo que les mostramos hoy y saludos amigo márquez estamos pendientes para el otro como les dije pónganse en atentos porque este fin de semana vamos a dar tuna y pescado mixeado con su comida y unas vitaminas ahí se las voy a grabar para que miren para que se den una idea ustedes también lo pueden hacer y pues mira las caritas bien rojas amigos las caritas bien rojas las caritas no mienten como les digo aquí se trata de hacer lo mejor que se pueda para los animales que estén activos que estén saludables o vitaminas como les dije lo más importante y pues más importante tener agua limpia todos los días yo sé que es trabajo amigos pero pues en eso es así verdad también los gallos ocupan de dedicación y tiempo y aquí vamos a mostrar la comida que damos la high octane pero ok amigos ahí estamos saludos amigo márquez espero que les haya gustado el vídeo y no se los olvide compartir danos un like y dejar sus comentarios para ver dónde nos ven amigos saludos sus amigos márquez